Tu salto a la Católica, que obviamente fue para ti algo muy importante, tú viviste seis años ahí, pero tú viviste unos años complejos, unos años donde la Católica vivía con una chapa, si lo pudiéramos decir, de no ganar en las instancias finales. Ustedes perdieron la final contra O'Higgins, los partidos contra Iquique cuando sale campeón Cobresal, ese partido también contra Audax. Son tres finales que golpean muy fuerte antes de ser bicampeón. ¿Cómo lo viviste tú en especial? Bueno, desde ese momento, bueno, nosotros, el primer año que llegué a Católica, me parece que esa fue cuando jugamos la semifinal de la Sudamericana. Así es, el 2012. El 2012 con Martín Lazarte y, bueno, perdimos Gonzalo Paulo. Y después viene una seguidilla de segundos lugares, bueno, como tú dices, tres años seguidos. Y desde ese momento, bueno, desde el primer, el segundo lugar que sacamos, empieza como la desconfianza de una que empieza a crecer. Y, bueno, se fueron dando campeonatos y desde ahí, desde ese momento, empieza a crecer mi cariño por Católica porque tuve amigos, yo dejé de hablar con amigos porque, bueno, cuando uno tiene amigos, se supone que lo apoyen. Y cuando empecé a crecer mi cariño por Católica y, bueno, me mandaban mensajes, segundón y todas esas cosas. Entonces, no los consideraba tan amigos míos. No, pero me imagino. Entonces, desde ese momento empezó mi cariño por la Católica y, bueno, fueron años duros. Fueron años duros. Después estuvo Julio César, que también no nos fue bien. Y, bueno, de vuelta a sufrir. Entonces, llegó el, cuando llega el momento glorioso, cuando llega el gran loco Mario Sala, que le digo loco con mucho cariño. ¿Por qué? Él sabe, no me voy a contar cosas después. Ese gran loco Mario Sala. Yo a Mario lo tuve en Unión, cuando fue ayudante técnico de Marcelo Espina, en 2008, en Unión. Y fuiste campeón, ahí estábamos viendo las imágenes contigo. Sí, estábamos viendo las imágenes, ahí fue el primer campeonato, una manera de gritar. Me emociona ver esas cosas porque la verdad que quedan en la mente, en el recuerdo de todo. Por eso te quería preguntar, Fernando, porque, por lo menos, yo estuve trabajando en ese partido y era una mochila muy grande la que traían ustedes por esto de perder las instancias finales. Ya habían perdido dos en un año con Mario Sala y ahora estaba todo, todo, para que O'Higgins fuera campeón. Y lo terminaron haciendo ustedes. Es un gusto muy grande, no solamente ser campeón, sino que sacarse esa mochila. Sí, tenía una mochila muy grande y cuando perdíamos el partido con San Luis en Quillota, la verdad que fue duro. Yo ahí en ese partido me decarré, terminé el partido desgarrado y bueno, me tiré tallas también porque dije, cuando fuimos campeones, puse que si teníamos otra final también me iba a lesionar para no jugar en la Serilleta. Y bueno, la mochila que teníamos todos durante esa semana era muy grande, que se vuelve a salir segundo, que venían los fantasmas de antes, entonces pasa todo esto, nos hacen el gol, nos hacen el gol y después, pero un balde de agua fría. Y dentro de este gol viene el gol de la U de Conce, porque yo estaba haciendo los dos partidos. Entonces ahí como que se hace el gol y la gente empezó a cantar, a cantar, a cantar. Bueno, viene el gol de David y después viene el gol del Chapa, que yo digo que ese gol es el puntapié inicial para todo lo que logró Católica desde el 2016 y nada más.